Sean bienvenidos una vez más a TurboFarston yo soy Chad continuamos esta serie de Super Mario Bros 3 que viene en el Super Mario All-Stars del Super Nintendo ay hijo de su madre estábamos jugando bien chidito como antes como de antaño saben se siente así como la añejes muchachos ven acá hijo de tu madre te quiero asesinar quería darle a ese huella maldita sea estos biches de dos torpes maldita sea muchachos parán parán y adentro que había pues ahorita lo vamos a esa madrecilla está bien castrosa no sé si volvió a aparecer alguna vez en otro juego creo que es lo vi por ahí en alguno algún mario ah no aquí se bajaba a chingantos donde se subía agaray agaray que alguien me explique muchachos aquí así aquí es para para oye cabrón súbete que pareces de la nada güey me espantas ahora sí clávate chinga hace lo que quiere esta madre ahora resulta que tengo que estar aguantando sus este ahí está ya su sin su ay le puedo pegar si que buena onda que buena onda muchachos es bonito descubrir cosas después de mucho pinche tiempo que no las juegas sáquese 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 usted también y 5 vidas chinga o que no porque no tenía esa esa y una más y hasta estaba casi volando una pinche vida maldita sea de que me sirve eso dime y vamos a continuar chingao vamos al palacio de la frustración a ver si podemos otra vez tener un poquito de suerte pero esta vez con una estrella que les parece 1 2 y 3 chinga cual estrella ni que nada 1 y 2 y 3 100 a ver que chingas mucha de fe si va a salir ahí chinga madre no pues sí 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 hemos mejorado con el tiempo jejeje seguimos siendo el mismo chamaco imbécil que se desesperaba jugando a estas madres vámonos vámonos adiós madre ta 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 aquí había que había aquí es una estrellita a caso me acuerdo a nuestra madre ándale ándale voy 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 vay Fue una monedita muchachos que piché vergonz no a mal dita sea y ahí está y se quedó volando y como digo nadando como un pince Como que le cayó bien el agüita, ¿no? Después de estar en el desierto Otra estrellita, es que la tercera estrellita Es la complicada, bueno, la que se me complica Muchachos Ya van dos ocasiones Ya van dos veces que Que pudimos Obtener cinco vidurrias y aparte una animacioncita Bien bonita Pero no El señor no quiere El señor Ay cabrón Aquí se vean muy feos Los thwomps Como que Si se esforzaban para hacerlo Feito, que te intimidara Vaya Vamos a ver Aquí no se si había tantas cosas escondidas Muchachos, osea de pego de bloques Pues Te estoy viendo Aquí si son bien intimidantes cabrones En el En el bicho este Acabáramos Ya me voy a echar a volar Muchachos Pero creo que aquí Si vuelas demasiado Te picas En el Mario World Como que están más tranquilitos No son como de ¿Qué pasó muchachos? Hola, ¿Cómo te va? Ándele ¿Qué dijeron? ¿Eh? Osea no se la sabían ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Ahí voy Ya me voy para allá Vámonos Ya llegamos El primer Pinche jefecito ¿Cómo no? Trarararun Están bien Güeycitos ¿Qué bonito? Tener ese pinche orgullo Por acabar una cosa Te ponían hasta fanfares Pro, 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 pro Mientras Traje de ranita Por favor Traje de ranita Ahí está Pichao No manches Hongo Pon cosas más chidas En tus cofres No cabrón Caramba Este ¿Dónde me llevaba? No tengo idea Dónde me llevaba Es que vamos a averiguarlo a ver qué bueno me ahorro toda la pinche este la pinche vuelta en el aire muchachos no se fue como pinche matix para aparte no sé la musiquita también la arreglaron chido en este de all stars andale vénganse vénganse muchachos vénganse como chingones dónde están dónde están esas llamitas que me iban a matar la baraja y ahí abajo todo está hecho de pinches no así nada más mira nada más muchachos un chingo de vidurrias a pendejo ya qué precio muchacha qué precio de gil mi pinche colita demonios ya perdí mi colirri tan 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 no me gusta esta parte de estar sin un power up muchachos siento que debo tener un power up para ser feliz por atevis y tortuguita chingao me voy nada así es y me voy a meter para las moneditas pero no venga segunda estrellita si se puede y le agarré la mera esquinita le metí como chanfle a mi cabeza bueno al puñito que salta con el que pone venga venga en éstos somos buenos en éstos somos buenos ya la que hagamos antes pero vamos a ver aquí a cabrón 10 centavos estaba aquí guaya aquí 10 10 centavitos a la bolsa muchachos está fácil está aquí ahora una florecita como chingas no con guirri aquí entonces a un lado de ti verte una vida entonces acá fuerza les dije que éramos buenos 20 centavos de bonos aquí ya ella no funciona pero bueno nos llevamos un buen botín hay se viene el desierto del sahara venga a unos ese pinche solecito hijo de su madre me la quería llevar qué tontos te tienes que pasar con velocidad chingado que vamos ya voy eso tengo un arma de un arma para defenderme del sol hijo de su madre ven aquí ven aquí ahora le pinche sol lo siento muchachos tuve que deshacer chingada madre tuve que deshacerme del sol muchachos me estaba quemando intentando matar este esto puede ser aquí me pasé 5 vidotas muchachos si vienen como los 20 me pasé por arriba pero no 5 vidurrias con animación cita toda bonita así de un pinche estrellota loca caramba venga vamos otra vez por un pinche premiecillo en este caso escoge una caja con lo que contiene podré ayudarte en tu camino esta bueno no está tan mal saben es más me voy a llevar una ahorita a ver a ver como chingado se volteaba esta madre a ver a ver a ver esto me da eso hasta pinches este acabamos no 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 pero tengo que ahí seguramente hay una pinche alita no digo una colita me la aplicó me va a matar a todo para nada maldita sea porque no pinches hago caso caramba eso 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 o sea ni siquiera yo me lo sabía muchachos la hice nada más a lo wey oye ay 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 ya esta ay madre como que no me estabilizaba eh sentía que iba a perder rápidamente mi mi colita ah era aquí vamos ahí es eso vámonos adios muchachos mira nada más como se mueve mario con su colita y toda la onda eh eso ay cabrón ay cabrón ay cabrón jajaja eso aguanta 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 vamos a quitar estas primero porque son las que estorban otra que te quito a chinga a chinga a chinga oh mi dios son de ah que esta que esta ay esto si necesitaban las otras no y ahora y ahora a 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 tengo que reivindicarse a agarrar unas cuantas monedillas muchachos ya sería mucho mucho si no agarro las que restaron piche switch para que sales ahí carlos este muy loco esto es muy loco y ahora por eso me voy a caer hoy caerá esa madre hey así viene y qué bonito no la necesitaba pero pues me preocupé porque esa madre se quedó ahí eso ya acabamos eso qué bueno que se distrajo ese pinche change up eso es todo eso es todo vamos con todo sólo nos perdió una vida un par de vidas no sé solamente una vida pero eso es bueno eso es bueno otra vez en la casa de la frustración se viene se viene poquito que no que no hay otra cosa cabrón 1 2 y 3 y 4 y 5 y 6 a maldita sea porque de repente varía tanto si es exactamente lo mismo que en el otro raios ahí está a mí eso cajita musical que nunca creo que en la vida sabe que he jugado mario nunca ha usado creo pues ya lo mejor ahorita lo usamos nada más para para ver qué hay no no por pasar si no me da curiosidad qué tal si podía volar ahí bien lo he intentado a que voy a estas pinches cositas como molestan a ellos debiste haberlo roto chingado o sea que es de que dijiste este es un novato pues no de una vez te digo no lo soy pero no te acerques tanto por favor ya no más ya no más no más no más no más no más que pinche habilidad muchachos asusto de la habilidad caramba era por aquí no pues no era de este lado era obvio muchachos chingado todo tranquilo todo tranquilo vamos a intentar la buena eso esto no me acuerdo qué pasaba eso chingado a pendejo brate a ver a ver vamos a hacer esto ahora sí chingado siempre tengo que madrearme algo qué buen salto de que buen salto al final chingada no sé para qué chingas quiero tantas monedas muchachos ya vamos a la goma no sé para qué quiero tantas monedas pero las necesito yo digo que deberían de poner una tiendita o sea en todos los marios a rehacerlos así en consolas actuales así como pinche este cosa más esto ooooh segunda estrella si en tiendas virtuales así y que digo virtuales ahora pinche loco no no sino en tiendas así del jueguito como ah mira no pasamos ese dijimos que íbamos a pasar todos y cada uno de los niveles muchachos así es que vamos sobres hay esto estaba chido lástima que era de los que pues eran muy muy fáciles de saltarse vaya aquí haces no me acuerdo si haces varias viditas espérame tantito ahí está ahí está ¡sáltale! chingado te atores cabrón mira este cabrón se atora a ver a ver hijo de tu madre salte 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 ahí está hijo de tu madre es bien pinche huevón wey no te atores ¿cómo le hago? ahhh cabrón no te ¿por qué te atoras wey? yo creo que es algo de aquí del controlo que chingas ahhh se atora este hijo de su madre ya me perdí el baro muchachos chingado me hice otra vidita eso es bueno creo que aquí a ver vamos a ver vamos a intentarlo si no pues no perdemos nada chingados estamos aquí divirtiéndonos no que uuuh órale 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 todos saques usted usted también aquí era donde tenía que llegar esa chingadera dijo sabes que no me importa lo que tú quieras yo me atoro y a ver cómo le haces ¿no? a ver aquí hay otro que bueno que bueno voy 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 eso 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 más moneditas más vida más dinero más todo poink poink y poink y ahí vamos ay hijo de tu madre ay no hay problema aquí tuve una vida siempre y cuando tenga mi colita otra vez diablos yo pensé que que iba a estar más este más tranquilo pero mi control como que dice en el carnal que pasó como que lo quieres pasar rápido ño ñopi eso martillito chingado vamos a destruir esa cosa y ya nos largamos ah no ya ya lo pasé pensé que teníamos que destruir algo para para poder pasar pero no aquí estamos ya en el último también es del 2 ese wey como que quisieron darle un poquito de continuidad ¿no? oh es terrible el rey ha sido transformado por favor otra vez busca la pinche varita mágica para cambiar esto esto es o es el mismo honguito o todos están programados para decir lo mismo entonces otra vez no me no me resolvieron mi duda muchachos estos weys entonces quiere decir que la princesa está bien está en peligro está mandando cartas qué chingados no sé qué es no hay que hablar no hay que hablar ay no 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 si te vi tus negras y asquerosas intenciones maldita sea maldita sea me encerraron como marco este pinches barquitas estaban chingones creo que en galaxy no los volvieron a utilizar en el mario galaxy estuvo bueno, estuvo bueno ya muéranse chingaderas hijo de, a ellos no yo chingón ahora vale que me pongan aquí algo no hay nada, un honguito no sean malos, no quiero volver a repetirlo ay, ay, ay para, para, para ándale cabrón, ándale me voy hasta acá, porque esos caras están peligrosos ándale ya tenemos ya vemos donde está el pan, muchachos con ese salto lo sacó de la nada agarrar en el aire, si creo que le di más mérito a agarrarla así en el aire, digo, ah, bien cabrón a matar a ese güey cae, voy cayendo sin detenerme o un pinche rey voy a salvar y ya, con la pinche de esa mágica ya le devolvimos su majestuosidad a su alteza eso es todo regresamos gracias, muchas gracias otra vez, toma una carta de la princesa que nos las deja aquí encargadas a todos como si no tuviera mi pinche dirección para mandármela a mí ¿qué dice? puedes aplastar a tus enemigos usando el zapatito de curivo ¿qué? ah, te dejé otra de esta madre para que te proteja la princesa Totstool ah, qué bonito, ahí viene lo del zapatito, muchachos y hasta aquí vamos a dejar este capítulo de la serie de Super Mario Bros 3 en el Super Nintendo si llegaste hasta aquí, muchachos considera suscribirte y darle un gran like al video por nuestra aventura en el desierto ahora nos toca el marcito eso lo veremos en el siguiente video yo soy Chad bye